... Buenas tardes, informa Visión 7, rápidamente directo a Residencia de Olivos, allí se encuentra la Presidenta Cristina Fernández, está entregando créditos para pequeñas y medianas empresas, también pondrá en marcha la nueva maquinaria de Siderar. ...de la Presidenta, a continuación, el Intendente de Moreno, Mariano West, que aquí se encuentra... Les recordamos que es en representación de más de 50 municipios argentinos donde existen parques industriales, estos aportes no reintegrables son justamente para continuar con obras de infraestructura. Invitamos a continuación al Intendente de Fontana, provincia de Chaco, Antonio Rodas, a recibir de manos de la Presidenta este certificado de aportes no reintegrables. 21 parques industriales y 31 agrupamientos industriales son los que se encuentran ya en actividad en nuestra hermosa patria. A continuación, la señora Presidenta hará entrega de los certificados del Fondo Nacional de Desarrollo para la Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, Fonapime. En primer lugar, recibirá la señora Vicepresidenta de Saturnino Cabezón, Sociedad Anónima, la licenciada Julia Hernando, que son quienes justamente realizan productos de la marca Wilson y Procer, indumentaria deportiva, que también le dan a la Presidenta una tovillera, entre otras cosas. Una industria nacional que hoy aquí está entregando parte de sus productos a la Presidenta de la Nación. A continuación, decíamos, de la firma Saturnino Cabezón, que producen, allí vemos, indumentaria deportiva de Procer, además de Wilson, estas dos firmas muy conocidas en nuestro país, son parte de este Fonapime, que justamente fomenta y apoya a la micro, pequeña y mediana industria argentina. A continuación, la Presidenta recibirá al Presidente de Dielo, Sociedad Anónima, Norberto Diegues, ellos son los encargados de realizar los alfajores Fantoche. Allí recibe también la Presidenta este emblemático producto con dulce de leche, chocolate, Fantoche, un alfajor producido en nuestro país y esta empresa que también es parte de este Fondo Nacional de Desarrollo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. A continuación, invitamos al Presidente de INDI Argentina, Alfredo Martínez. Aquí, de manos de la Presidenta, recibirá este certificado de Fonapime, y en cambio él hace entrega justamente de un pistón de competición muy importante porque justamente fue parte de un automóvil que fue campeón del TC 2013, el turismo carretera, un deporte muy importante para todos los argentinos. Así que realmente es un momento más interesante que compartimos con estas empresas representativas de la industria, de la micro, pequeña y mediana industria nacional. A continuación, a través de videoconferencia, vamos a comunicarnos con la localidad de Ramallo, Provincia de Buenos Aires, donde ha acabado de llover, aparecer, así que vamos a poder tomar contacto, para la inauguración de la máquina de colado continuo de Ternium Siderar. Así se encuentran el señor Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, el arquitecto Julio De Vido, el señor Presidente de la organización Techin, Paolo Roca, el Intendente Municipal de Ramallo, Walter Ariel Santalla, el Intendente Municipal de San Nicolás, Ismael José Pasaglia, el Diputado Nacional, José María Díaz Bancalari, el CEO de Ternium, Daniel Novegil, y el Secretario General de la UOM, seccional San Nicolás, Naldo Brunelli, Presidenta, todos ellos le escuchan atentamente. Hola, muy buenas tardes, Ramallo, al titular de Ternium, Paolo Roca, al Intendente de Ramallo, al CEO Novegil también, y al Secretario General de la UOM, y a todos los trabajadores de esta importantísima empresa argentina, quiero saludarlos y primero antes de darle la palabra al Presidente de Ternium, al señor Paolo Roca, contarles un poco de esta colada continua, que todo el mundo se preguntará qué es una colada continua, él lo va a explicar mejor que yo, pero yo no voy a resistir mi tentación de hacer una introducción. La colada continua es precisamente lo que hace la mezcla, el acero líquido que va a los moldes para ir a los hornos. La empresa tenía una capacidad en hornos muy grande, pero le faltaba agrandar la capacidad de hacer esa mezcla líquida de acero para producir más acero, más tochos. Los tipos de moldes son 3, las palanquillas que ayer inauguramos en Yerdau, en Santa Fe, los bloom, que son las plaquetas, y los tochos, especializada estoy en materia de acero, que es lo que hoy van a hacer. Así que esto es muy importante porque amplía la capacidad de producción de una empresa líder y la capacidad de producción de acero en la República Argentina, una empresa que provee insumo difundido y provee a muchísimas otras industrias aguas abajo. Así que, Paolo, muy buenas tardes y te escuchamos. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias, señora Presidenta de la Nación. Muchas gracias por darnos la oportunidad de presentar lo que se está haciendo acá en Ramallo. Y le quiero decir que nos gustaría tener la oportunidad de tenerla también visitando esta instalación en algún momento en futuro. Le digo que vale realmente la pena. Es una instalación impresionante. La nueva colada continua que estamos instalando en la planta de San Nicolás permitirá expandir la producción de la planta de los 2.800.000 que está produciendo ahora hasta 3.300.000 una vez que completaremos el ramp up, la puesta en marcha de esta instalación. Déjenme decirle, en primer lugar, tenemos que agradecerle a todo lo que han contribuido a estas inversiones. Todos los obreros, más de 1.200 personas, ingenieros, obreros, obreros de la construcción, técnicos que han contribuido a esta realización. 3 millones, más de 3 millones de horas trabajadas sin accidente de gravedad. Esta es una performance de seguridad muy, muy relevante. Va a ser un ejemplo para otras inversiones de este tipo. Entonces, primero que todo, yo le quiero agradecer a todo lo que han contribuido con su trabajo, con su determinación a esta instalación. La inversión es una inversión importante. La colada continua, por esta colada continua, pasará más del 80% de la producción de esta planta. Entonces, la colada continua de una planta siderúrgica es realmente una instalación muy importante. Esta realización ha requerido una inversión de 290 millones de dólares dentro de un plan en tres años de alrededor de 830 millones de dólares. Son inversiones masivas. Este plan de inversión va a seguir hacia el futuro con focus en los temas ambientales, de seguridad y en los productos de alto valor agregado. La colada permite asiderar, atender la demanda más sofisticada de nuestro cliente, de nuestra cadena de valor. Son pequeñas, medianas industrias automotrices que necesitan productos sofisticados y necesitan un incremento de capacidad también por parte nuestra. La demanda de acero en Argentina ha crecido a lo largo de los últimos 10 años. La demanda al consumo per cápita del 2004, de alrededor de 90 kilos por persona, ha crecido hasta hoy a más de 120 kilos. Un crecimiento del 30%. Y la demanda de todo el país ha crecido en cantidad y ha crecido también en calidad, en demanda de tecnología. Esta inversión nos permite atender clientes muy exigentes para el mercado interno y para la exportación. Vamos a seguir invirtiendo a lo largo del tiempo, pero seguramente esto es un gran hito. Usted ha visitado Siderar para la puesta en marcha de nuestra estación de tratamiento en vacío. La colada continua complementa la inversión en el tratamiento en vacío y realmente apunta a la industria más sofisticada. En mi discurso, que hicimos a todo el grupo de clientes y trabajadores, puse en evidencia cómo en esta realización se realizan valores profundos de la organización Tecinta. La voluntad de invertir a largo plazo, mirando hacia el futuro, el compromiso con la excelencia, el compromiso con un crecimiento permanente de nuestras instalaciones. Yo le quiero agradecer muchísimo también a usted cuando tuvimos oportunidad de visitar con usted esta planta en los años pasados. Yo creo que siempre la visita ha sido un tema importante para motivar y estimular a toda nuestra gente a ir adelante y a seguir con su compromiso. El equipo de Tecinta con su visión y su inversión en recursos humanos es realmente un equipo de excelencia. Yo estoy muy orgulloso de todo lo que han participado y todo lo que trabajan en Ternium y en la otra empresa del grupo Tecinta. es un equipo que transmite valores profundos en todas nuestras empresas en Argentina y en el mundo. Son valores de crecimiento, son valores de confianza en el trabajo, en la educación permanente, compromiso que en definitiva construyen una gran empresa, proyectan nuestras imágenes en la Argentina y afuera de la Argentina. Entonces, muchas gracias a todos los que han participado. Señora Presidenta, quería tener el tiempo para proyectar un breve video que transmitimos también en la reunión con todos los participantes, los que han participado a esta inauguración. Son cinco minutos donde se muestra algo de esto que usted no pudo ver hoy de persona, pero que espero pueda tener oportunidad de visitar en futuro. Muchas gracias. Quiero agradecerte, Paolo, tus palabras y adelante con el video. Gracias. 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 Necesitamos más ciencia, más tecnología, más producción, más industria. Ese es el desafío que tenemos, eso es lo que tenemos que seguir profundizando. Muy lindo el video, quiero agradecerte, Paolo, muy lindo el video y me comprometo a visitar la planta como siempre lo he hecho una vez que se subsane algún pequeño inconveniente técnico que he tenido, un inconveniente técnico que será solucionado a la brevedad y voy a visitar personalmente esa planta de colada continua porque vos sabés que por múltiples razones la siento, si bien es de Eternium, no piensen mal, la siento también un poquito mía porque fui muy insistidora para que la hicieran. Así que la verdad que quiero agradecerte a vos y a todo tu equipo, a todos los trabajadores, a los técnicos, a los ingenieros, sé que es un grupo magnífico y muy calificado y muy unificado que defiende mucho la empresa. Así que muchísimas gracias y bueno, seguramente nos vamos a ver más tarde. Muchas gracias.